Reformas constitucionales, un abanico de ellas, un abanico histórico, porque claro, de vuelta quieren meter un cambio a la carta Magna Mendocina. ¿Sirve para algo? Bueno, algunos opinamos que sí, pero Pablo Gerardi, ¿por qué esta lección de historia? Porque se está hablando de una negociación para tener el amplio consenso posible, meterían varios temas, y aquí vamos a mostrarles cuándo tuvieron éxito, mayormente cuando se trató un solo tema en la reforma de la constitución, y fracasaron todos los intentos integrales. Bien. Fíjense, en el 85 la elección directa del gobernador tuvo éxito, está en verde. En el 87 fue una general fallida por Santiago Llaver. En el 89 se cambió la elección directa de los intendentes, enmienda también exitosa. Bordón insistía en el 90 con la propiedad de los yacimientos y las fuentes energéticas en la provincia por enmienda y también fue exitosa. En el 97 se empezaba a adecuar a la carta Magna Nacional, que todavía está pendiente. Allí fue la incorporación del Consejo de la Magistratura, enmienda. 2001, reforma integral fallida. Las generales muy difíciles. Vamos a la próxima, porque siguen los intentos de reforma constitucional. Todo lo que es cambiarla por completo suele fracasar. Todas fracasaron. Incluso la del 2022, como vemos, de Rodolfo Suárez, que fue la reforma institucional. En el 2005, Julio Cobos intentaba, entonces, el fin de la indexación de los jueces. Esa fue exitosa, ¿se acordarán ustedes? Empezaron a aportar a la obra social. En el 2009, el famoso 198, el fin de las reelecciones indefinidas de los intendentes. Falló, porque lo aprobó la ciudadanía, pero no fue la mitad más uno del padrón. El gran tema técnico de interpretación constitucional que echó por tierra varios de los intentos. Por ejemplo, en el 2011 se intentó cambiar por enmienda el artículo 221, que establecía esa mayoría especial para cambiar la reforma de la Constitución, y también fracasó por el propio veneno del propio artículo. No era general la de Jaque, sino por enmienda. Por enmienda y también fracasó. Y en el 2018 no fue intento de reforma, pero fue cuando Cornejo decide promulgar el cambio que había fallado en el 2009. Y finalmente, los intendentes, con el aval de la Corte, terminaron por tener solamente dos, una sola reelección, dos mandatos consecutivos. Bien, ¿y Suárez entonces? Y Suárez no pudo con su reforma institucional, a pesar de los esfuerzos de consenso, de Consejo Económico y Social, y todo. ¿Se acuerdan del Consejo Económico y Social? Tremendo, tremendo. Las reformas integrales nunca prosperaron. ¿Te acordás? Y antes de... Que zaraza, pará, porque... Que zaraza, chicas. No puedes decir en televisión que zaraza. Chico, fue una zaraza el Consejo Económico y Social. El CEA. Vos es que dicen que... Pero fue por ley, se integró, se juntaban en el regalo. Se juntaban, se juntaban. Estuvo... Hubo un punto con todos los gobernadores al principio, sí, claro. ¿Se acuerdan? El primer día, en 2019, repareció... Que no lo habíamos visto nunca, Paco Pérez, y va, apareció ahí otra vez. Y después se volvió a guardar. Claro. Sí, 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 sí. ¿Cómo vas a decir que zaraza? Escuchame, dicen que algunos de los proyectos del famoso Banco de Proyectos de Puerto Sula... Sí, salieron de ahí. Salieron, dicen. Sí. Ah, no, tampoco lo habíamos visto. ¿Viste ese Banco de Proyectos? No, pero lo pedí. Dicen que están en los presupuestos. Pero lo pedí y no está, no lo dan. No, que hay que revisar absolutamente todos los... Pero no importa, nos estamos yendo de temas. Pero déjenme concluir en algo. Más allá del historial de 11 intentos de reforma, algunos fallidos, otros acertados. Hay un problema con la legitimación de los intentos de reforma. La gente teme, hay suspicacias. Hay siempre un tufillo a que detrás hay algo. Y la gente ha sido en gran medida reacia a las reformas integrales por las dudas que le cuelen a algún calvallo de Troya. Y las reformas puntuales, sí, pero hay que presentarse a la gente. La gente tiene que comprar eso. Y en eso ha fracasado la política como grandes leyes también, como reformar la 77-22. Los tres debates de los que se están hablando, por lo menos que yo he visto, están buenos. A ver, la autonomía municipal, que nos propone el peronismo, está bueno. Discutir temas de la justicia y del reparto de jueces y de cómo se los nombra, por lo menos discutirlo, está bueno. Y lo de la... ¿Cómo se dice? El equilibrio fiscal. Lo quería decir bien. Que lo propone el gobierno, está bueno. Pero hoy hacerlo, en el medio del lío que tenemos en el país, de lo que está sufriendo a la gente... Además, cosas claras, en la práctica ya funcionan. Funcionan. Buena parte de lo de la autonomía municipal. Y hoy podrías hacerlo por ley, no necesitas una reforma constitucional. No sé si... Bueno, buena parte, pero no todo lo de la autonomía municipal funciona. Pero de todo... A ver, tenés un millón de otros temas para agregar, mucho más interesantes a una reforma de la Constitución, mucho más que... ¿Cómo cuál me vas a preguntar? Pero para... Yo metería la reelección del gobernador. Mucho más polémico. Nadie. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Y aunque lo fuercen, no lo van a hacer. Es la mayor sospecha que ha hecho fracasar todas las reformas de la Constitución anteriores. Que todo el mundo decía... Creo que es una estupidez eso, porque la de Suárez no lo tenía y se hablaba. La anterior tampoco. Él dijo, yo cedo eso, no quiero la reelección, pero si avancemos, ¿se acuerdan con la reforma de la única meralidad? Si dejáramos de tener dos cámaras para pasar a tener una, como tienen muchas provincias de nuestro país. Bueno, ni siquiera eso prosperó. Yo banco esto y no me parece que el momento del país inhabilite todo, porque si no, no discutamos nada. No discutamos boleta única, porque hay gente muriéndose de hambre. Y sí, pero hay otras discusiones que tienen que seguir igual. El problema es cuando se estanca la política, se ponen a hablar de cosas que no son la agenda de la gente y desplazan lo otro. Y además se embarcan en cuestiones que técnicamente son tortuosas. Tienen que votar una ley, después llamar un plebiscito, ir al plebiscito a votarlo, después promulgarlo. Pero ¿por qué está mal? Es complicado. Yo digo que si hoy intentan encaminarse a las elecciones del año que viene, tienen que empezar ya, que es lo que están negociando. Y hoy no es el tiempo, porque la gente no está hablando de reforma. La gente hoy no podría comprar de la noche a la mañana que quieren cambiar la constitución. Disculpenme, a mí me parece una cortina de humo. ¿Qué querés que te diga? A mí me parece una cortina de humo. De que no se ocupan de lo importante. Pero por supuesto, porque empieza a plantear, primero, situaciones que, como decía Agustina recién, en la práctica ya se dan por el tema de la autonomía municipal, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos, es cierto, se puede discutir mucho, sí, pero establezcamos prioridades. Y las prioridades me parece que no están puestas en la reforma de la constitución ahora. Me parece que nos va a dar para volver a hablar de este tema. Está lindo para discutirlo, nos sacó un poquito de tiempo porque estuvo buena la nota de molero. Pero no me quiero ir sin todo esto que prometiste. Chicos, la novela de la libertad de avanza a nivel nacional está cada vez más picante. Contextualicemos qué pasó hoy. Bueno, contextualicemos. Hubo una reunión del bloque a puertas cerradas de la libertad de avanza. En diputados del Congreso. En diputados, exactamente, del Congreso de la Nación, que terminó con una denuncia de Lourdes Arrieta por violencia de género hacia el diputado Mayoraz, Nicolás Mayoraz, porque dicen que se pelearon entre todos, sacaron a relucir, sobre todo a Arrieta y a Bonacci, que no estaban bancando el bloque, que cargaron contra Martín Menem. Bueno, grito va, grito viene, cagón, entre otras cosas. De Lourdes a Martín. A mí me dicen eso, de Lourdes a Martín Menem. Martín Menem que supo ser, o es todavía, no sabemos, su jefe político. A mí me parece que ya no. Era polla de Martín Menem al principio. Exactamente. Se jactaba de serlo. Tal cual. Esto deriva, además, en un pedido de una diputada, Villa Verde, que lo que está pidiendo es justamente que la expulsen, a Lourdes Arrieta, de la libertad de avanza. ¿Qué dicen o qué me decían a mí antes? No, no podemos perder ningún soldadito porque tenemos 38 y estamos muy acotados. Todos valen lo mismo. Y hoy me decían, chicos, ¿pero qué soldado vamos a estar perdiendo? Si esta piba está jugando con Unión por la Patria, literal, lo primero que dicen, que está jugando con Unión por la Patria, que el abogado que le pusieron se lo puso Moró. Por otro lado... ¿Y Silvia Moró le puso el abogado a Lourdes? Eso es lo que dicen. Por otro lado, otra cosa que dicen es que el titular del PAMI, aunque desde el sector de Lourdes Arrieta lo niegan, ya se está desprendiendo de la figura de Lourdes Arrieta, que ha ido a golpear puertas a Buenos Aires a decir, chicos, yo con esta chica no tengo nada que ver. Cuando las papas queman, cuando las pepas queman... En serio, ahora, ¿Habría dicho? Habría dicho, yo no tengo nada que ver con Lourdes Arrieta.